¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo videíto. En este caso estamos reaccionando a 5 Jotas de Natos y War junto a Zaramay, barras bravas, volumen 21. Vamos a escucharlo, son casi 5 minutazos de canción, así que aquí estoy yo pa' verla y pa' gozármela. A ver qué tal, familia. Toda la peña tatuadísima. Es la segunda colaboración que hacen con Zaramay, si no me confundo, ¿verdad? El peso de este medallón, el secreto del éxito, no lo sé ni yo. Me sale tan solo que no tiene ni mérito. Nunca tengo más carretera que Hamilton, nunca tengo más barras que un calisténico. Ese amor tóxico es peor que el arsénico. Voy borracho por el centro con todo mi sequito. Alguno se quitó del perico, pero luego volvió. Alguno me tiró y terminó en el médico. ¡Ahhh! La verdad que son barras bravas, ¿eh? Literal. Ese licor que la noche huele a peligro. Empezar con el puntillo, acabar en cometílico. Toda la vida con el dedo en el gatillo. Andando por la cuerda floja haciendo equilibrio. Soy un chico tímido, aunque sé que parece que no. Luego estoy intimido si cojo el micrófono. Sobre las tablas me entiendo de pánico escénico. Cojo la bolsa y me voy como el emérito. ¡Chao! Dicen que siempre me rodeaba. ¡Mmm! ¡Mmm! Me voy como el emérito. ¡Chao! Dicen que siempre me rodeaba. Vamos a ver, eres mujer de vida. ¡Ah! Les pregunté cuántas balas llevaron el cargador y no me supieron contestar a todos estos cabrones. ¡El jefe del manianteo! En Argentina no pudieron, se abrieron un sindicato. El sistema indica casi funca hasta crema de gato. Le quitamos la señal. Lo inhibimos sin aparatos. Están los que hacen un buen cuadro y los que pintan nada. Estuvo el flipado dando vueltas por Madrid y Barcelona. Al fin y al cabo, la mamá es la dama que nunca abandona. Están la justa, mi fanático. Marcin son por la dona. La gambeta más clara del juego. Armando Maradona, mi género, el malianteo. Dirijo la orquesta por no vivir lo que vivo. Mola porque la canción es como tranquila a la vez, ¿sabéis? Es como que ellos están cantando muy tranquilos. Y eso mola porque tiene como una armonía muy chula el vídeo, la verdad. El vídeo y el tema en sí. Los giles me detestan por un lado, los que suman por el otro. Los que restan sin corruptos nunca vas a tener trabajo. Gente honesta, ni comiste los por choclo y te matamos a patrocco. Ni te encendiste la Wii y tu mamá por los críes. Ponen cara de pichones cuando pisamos a nosotros. Y en la mano un matavión y vos el mando de la Wii. Lo que va del año ya me la pegué en cuatro altas amas. Y el dueño del Amazon así es que vamos a la rama. Lo intocable, el que se acerca termina prendido en llama. Tiene morbo que toda la de la tele pa' mi cama. Soy famoso, esto grande, eso parece espectacular. Pero cuando uno está pa' atrás suena poquito el celular. En el barrio, por dentro, mollita, la olla popular. El jugador va a ser campeón. Quiere ser más que titular. Pese a que la gente me abres y me dijo, salvaste mi vida y con tu... Ya, estoy como... Estoy intentando asimilar todo, ¿sabes? Todita de esta pussy sí que estoy siendo homicida. La morocha y la rubia, la Nike y la Adidas. Apagando el trap de niños y la calle está encendida. Me chimean con cuenta free porque saben que ni lo sigo. La confianza cuesta cuando todos quieren ser amigos. Mi país se habla de reggaeton, se hace lo que yo digo. Una cadena con un dije que me llega hasta el ombreo, mami. ¡Madre de Dios, chaval! ¡Qué guapo está esto, hermano! ¡Qué guapo está esto, hermano! Tío, aquí me recuerda... Aquí me ha recordado muchísimo... No sé si alguno ha visto... No sé si alguno ha visto vikingos. Es que no sé cómo se escribe, la verdad. Víctor vikingos. Pero muchísimo. En plan... A ver, ¿dónde está? O sea, muchísimo, hermano. O sea, diría que podría ser él. O sea, podría ser él. Voy a ponerlo... Voy a ponerlo así. O sea, mirad. Gente. Mirad esto. O sea... Hermano, podría ser perfectamente él. ¿Qué? Acabaron las ofertas. Ahora soy tan caro que no estoy ni a la venta. Estamos los que hacemos. Están los que comentan. Bellota 5J. Falopa de 90. Voy en un Mercedes. Escuchando camarón. Con oro en el cuello como un faraón. ¡Oh, oh, oh! ¡Toma! ¡Ya, qué guapo! ¡Qué guapo! Este, o sea... O sea, Natos le ha dado como otro... Como otro enfoquecito, ¿no? Tiene la... O sea, lo que es el tema en sí Lo ha acabado un poquito más entonadito Como más con jueguillos así Como con un flow diferente Y eso está bien Eso está chulo Chulo, chulito, la verdad No me he enterado de la última frase Rollo como el César, ¿sabes? Nada, brutal Brutal Un tema muy tranquilito Muy tranquilito Pero a la vez muy... ¿Sabes? Muy echado pa'lante Y eso me gusta, sinceramente O sea... Natos y Waor Me encantan Zaramay me gusta mucho también Mmm... No sé No sé Es que está... Está perfecto por todos lados En verdad O sea, sí que he hecho de menos Algún estribillito o algo Pero al final de eso se trata, ¿no? De meterle a... A fueguísimo Todo el rato Así que... Por mí... Nice Tranquilita Un reframe Gracias.